¿Qué? La decisión Ah, vale Entonces Tenemos que entender el concepto del logaritmo El logaritmo es básicamente una operación, una función En la que a mí Me atribuye un resultado Pero Que es y significa Lo siguiente ¿Cuántas veces tienes que multiplicar este número? Para que te dé este ¿Vale? Eso es lo que tú Lo único que tú tienes que entender del logaritmo es eso ¿Cuántas veces multiplico esto? Para que me dé esto Esta cantidad de veces ¿Vale? Entonces por definición Nosotros sabemos que esto es exactamente lo mismo Que a es igual a b elevado a c ¿Vale? Esta es la definición del logaritmo ¿Por qué? Hombre, porque si yo cojo b que es la base Y la multiplico c veces Que es el resultado del logaritmo A mí básicamente me da la a Que es pues el argumento del logaritmo Que es básicamente ¿Cuántas veces multiplico b para que me dé a? C veces ¿Vale? Sí Vale ¿Qué pasa? Que aquí pues existen una serie de restricciones ¿Qué pasa? Pues que b pues tiene que ser estrictamente mayor que cero Y distinto de uno ¿Vale? Sí Y luego a tiene que ser estrictamente mayor que cero Ya está ¿Vale? Esas son las restricciones que hay ¿Vale? Punto Definición del logaritmo Divino a muerte Vale Propiedades Están demostradas ¿Vale? Te las coge Te las posee Pero ya están demostraditas Bien Entonces Yo ahora simplemente Yo te voy a hacer una cuestión Si yo por ejemplo Me pongo así juguetón ¿Vale? Juguetón Y digo bueno pues Logaritmo en base 7 Raíz de 3 ¿Vale? De 27 Partido Raíz de 3 Igual a x ¿No? Tú dices A ver Este tío está fumado ¿Vas a fumar o algo? Yo no No A los porros no les doy Eso no Yo le doy mucho a las integrales y a los logaritmos Así me he quedado Entonces pues ¿Qué es lo que pasa? Aplicamos la definición Triqui triqui ¿Vale? Perfecto Entonces esto ¿Esto qué es? Entonces Claro Esto está puesto a posta Para que todo quede con base 3 O sea Si no has abusado demasiado de la calculadora y has utilizado el coquete ¿Vale? Te darás cuenta de que 27 es 3 elevado a 3 Partido la raíz de 3 que es 3 elevado a 1 medio ¿Viene o no? ¿Vale? Y esto es igual a qué? A la raíz cuadrada de 3 elevado a x La definición pasiva ¿Vale? Ahora pues la raíz cuadrada de 3 sabemos que es 3 elevado a 1 medio Aplaudimos todos ¿Vale? Entonces esto es 3 elevado a 3 Menos Misma base Restamos exponentes Menos 1 medio ¿Viene o no? Es igual a 3 elevado a 1 medio Todo esto elevado a x ¿No? Hombre esto es 3 elevado a 1 medio ¿No? Raíz de 3 menos 3 elevado a 1 Vale Entonces Eso es un mosquito ¿Qué cosa? Es una mosquita Bueno si la veis Si la cogen la matas Bueno Entonces ahora ¿Qué hacemos? Bueno pues ahora 3 elevado a hacer nuestra operación de aquí Entonces esto me queda pues 3 elevado a 5 partido 2 5 partido 2 Muy bien 5 partido 2 es igual a 3 ¿Qué pasa? ¿Por qué 5 partido 2? Va a hacer como un denominador Multiplico 1 6 partido 2 menos 1 partido 2 Hago como un denominador Multiplico un 2 y divido un 2 Vale He multiplicado un 1 ¿Vale? Así ya tengo la misma mierda aquí abajo Listo Entonces ahora ¿Y esto qué es? Esto es x partido 2 ¿No? Entonces ahora por inyectividad De potencias Pues yo Tiki tiki Yo sé que esto tiene que ser igual a esto Por lo tanto Despejo El 2 lo paso multiplicando Me queda 10 partido 2 Que son 5 ¿Vale? Vale Bien ¿Vale o no vale? Sí Muy bien Pues ya está Esto ¡Ay! Qué difícil ¿Qué es lo que pasa? Bueno Te voy a contar yo un secreto ¿Vale? Obviamente si pongo Logaritmo neperiano De menos 3 Eso le dices Escucha No No Dices No ¿Por qué? A ver ¿Por qué? Porque no puede tener argumento negativo Así que te jodes ¿Vale? Me sale mal Por ti Y por el mundo Pero ya está Pero imagínate Tú imagínate 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 Que yo por ejemplo Tengo pues Yo qué sé Logaritmo neperiano De E elevado a 3 ¿Vale? Es una tontería Como un piano Esto sabemos que es 3 X es igual a 3 ¿Por qué? Porque tenemos que saber Que el logaritmo neperiano Es el logaritmo más sexy del mundo ¿Vale? Vamos a poner pepino ¿Vale? Esto es igual al logaritmo En base E de pepino ¿Vale? Es básicamente la base Del logaritmo neperiano O logaritmo natural ¿El número qué es? Bueno pues el número S Se puede definir de muchas maneras Pero la manera que más me gusta Para definir el número E Es básicamente por los intereses Bueno En temas de economía ¿Vale? Esto de aquí ¿Vale? Ya te contaré un día De dónde sale esto Y para qué sirve esto Y todo eso ¿Vale? A ti como ingeniero La verdad que te va a sudar Bastante Bastante Eso Pero 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 Es interesante Es interesante ver Cómo intentábamos Timar a los bancos Y cómo pensábamos Que podíamos generar Dinero infinito Pero luego Pues va a ser que no Luego nos llevamos un chasco Y a ver Podríamos Podríamos casi triplicar El dinero que nosotros teníamos Pero no podíamos generar Dinero infinito Como pensábamos Y aquellos tiempos bonitos En que los dioses del universo Bueno pues eso Entonces ya está Por ejemplo Cuando tenemos un logaritmo así Tiquitiqui Logaritmo Papapapa De X Esto es lo mismo que tener Logaritmo en base 10 De X ¿Vale? ¿Vieron? Ahora Yo por ejemplo Entonces Yo por ejemplo Imagínate Imagínate Porque eso como que es muy así Muy de retrasados Pero imagínate Que yo tengo esto Y esto es una ecuación Logarítmica ¿Vale? Voy a poner aquí Pues logaritmo De X Más 1 Es igual a 1 Menos Logaritmo de X Yo que sé ¿Vale? Venga Vale Sí Entonces ¿Qué es lo que pasa? Vaya pollaco Lo que pasa es que Tú dices Bueno Voy a despejar Y puedes hacer mil cosas Aquí ¿Vale? Y puedes hacer muchas cosas Pero Por ejemplo Una de las cosas Que puedes hacer Una Que yo sinceramente No es la que yo haría Pero bueno Así pues Es que yo por ejemplo Ese 1 lo puedo transformar En un logaritmo ¿Por qué? Bueno Porque básicamente Yo sé que por ejemplo Si yo tengo este logaritmo En base 10 Logaritmo en base 10 De 10 Es 1 ¿Cuántas veces tengo que multiplicar El 10 para que me dé 10? Una vez ¿No? Entonces Esto es lo mismo que 1 Yes Si por ejemplo Quiese aquí Logaritmo en base 3 Y logaritmo en base 3 Pues aquí pondría Pues logaritmo en base 3 De 3 ¿Vale? Y ya está ¿Vale? Menos logaritmo de x Ahora claro Aquí aplicando las propiedades De los logaritmos Pues esto es Logaritmo x más 1 Es igual a Bueno pues Yo tengo logaritmo Menos 1 Por las propiedades Esto es lo mismo que 10 partido x ¿Vale o no vale? Bien Entonces ahora Los logaritmos No se tachan ¿Vale? No, no, no No se tachan ¿Vale? Los vamos a tachar Sí Pero no No se tachan No 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 Ya tienes que preguntar ¿Por qué? ¿Por qué? Muy bien Claro Imagínate Imagínate que Bueno De la definición Por cierto Todo la definición Siempre Uh Voy para la definición Imagínate que yo tengo Por ejemplo Como he dicho antes Logaritmo en base 10 De x Es igual a Logaritmo en base 10 De 5 ¿Vale? Yo sé que x Es igual a 5 ¿Vale? Yo sé que x Es igual a 5 Coño Para que esto sea lo mismo que esto x tiene que ser 5 ¿Vale? Entonces puedo tachar Sí Muy bien De la misma manera que antes Hemos hecho lo de las potencias Hemos igual a las potencias Vale, sí, muy bien Por inyectividad también podríamos decirlo Perfecto Pero no me da la gana, tío Que cojáis y tachéis cosas ¿Por qué? Porque luego la gente es un normal perdida Tiene dos dedos de minusvalía Dos, no Tres kilómetros De tontería humana Y empieza a tachar Cuando no se puede tachar Aquí dice ¡Eh, no, tacho! ¿Tú eres tonto? ¿Tú eres tonto? No, no, no Claro, aquí La excusa que se pone Pues eso sí, por lo menos No, es que tiene que ser Un logaritmo E Igual al logaritmo E Que sí, que sí Que está bien O sea, está muy bien Pero eso es basura, bueno Vale, entonces pues Entonces pues ¿Qué pasa? ¿Por qué? Vamos a ir Casi la Uy, uy, uy ¡Ay, mierda! Casi la he pillado Espérate, espérate, espérate A ver, a ver ¡Uff! Puta mosca de ojojones Bueno, da igual Entonces pues Joder, tío Se ve a quien me vea Eh Quien me vea Pienso que estoy zumbado Bueno, a ver, lo estoy Hay que matarla La mosca Bueno, entonces ¿Qué pasa? ¿Por qué el logaritmo aquí Se tacha? Bueno Nosotros vamos a aplicar La definición ¿Vale? Nosotros vamos a aplicar La definición Y fíjate, esto es 10 Por lo tanto esto es x Es igual a 10 elevado Al logaritmo En base 10 de 5 ¿Vale? ¿Qué pasa? Que esto Se tacha No se tacha No se tacha No ¿Vale? Pero se tacha Es decir, cuando yo tenga Por ejemplo B elevado al logaritmo En base B De A ¿Vale? Esto y esto Se tacha Pero que no se tacha Ahora te explico ¿Vale? ¿Por qué digo que se tacha? Bueno Imagínate 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 Que yo ¿Vale? Yo Parto de Fuera ¿Vale? Parto de aquí ¿Vale? Yo voy a partir de aquí Yo digo, bueno, pues esto Yo tengo el logaritmo En base B De A Es igual a C Aplico la definición A Es igual a B Elevado a C ¿No? ¿C qué es? Bueno, pues C en mi pueblo es esto No salgo de la definición ¿Sabes? Entonces, si yo sé que C es esto A es igual a B Elevado a Logaritmo en base B De A Claro, si yo tengo Logaritmo O sea, perdón B Elevado a logaritmo en base B De A Se tacha Se tacha porque esto es lo mismo que A ¿Vale? Entonces, se tacha Se tacha Que no se tacha ¿Vale? Ya ya sabemos por qué Bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros? Tachar No voy a gastar tanta tinta Arrotulador para hacer esto ¿Vale? Pero tú tienes que saber De dónde salen las cosas ¿Vale? Esto, tontos ¿Vale? Listos Pero nosotros lo hacemos de cabeza Porque somos más listos Entonces, pues nada Despejamos Hacemos la despejación Entonces, aquí me queda Pues X al cuadrado Más X Paso el X al otro lado ¿Vale? Muy bien Y ahora, pues ecuaciones de segundo grado Que nos va a dar una puta mierda Y te lo digo así Pero así de grande Pero que no Realmente me importan tres mierdas ¿Vale? Si, por ejemplo Hace Algunos de estos resultados Hace que lo de dentro del logaritmo Es decir, que el argumento del logaritmo Del logaritmo Sea negativo Caca ¿Vale? ¿Bien o no? Sí Vale, pues ahora simplemente Vamos a poner De estos sencillos De hecho es que voy a poner De Google ¿Vale? Así Súper fácil ¿Vale? Pero, pero, pero Ya está Ya verás